¿Qué Araceli Arámbula hablará de su romance y rompimiento con Luis Miguel en documental para Netflix? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que aseguran que la cantante y actriz Araceli Arámbula contará su versión para la plataforma de Netflix sobre su relación y rompimiento con el cantante Luis Miguel. Y es que a través del programa Fórmula Espectacular habrían mencionado que Netflix le propuso a Araceli Arámbula producir una serie en la que se hable de cómo se inició su relación con Luis Miguel y también cómo es que realmente se terminó, por lo que le ofrecieron un contrato millonario. A través del programa Fórmula Espectacular, uno de los colaboradores de Flor Rubio, conocido como el Chiapaneco, dijo lo siguiente Araceli Arámbula está en su mejor momento y nos va a dar una sorpresa, tremendo proyectazo que trae. Trae un proyecto para Netflix, un proyecto de primer nivel. Le rogaron y le rogaron y le rogaron hasta que aceptó. El proyecto se trataría en realidad de un documental y ya estaría trabajando en él, por lo que este sería uno de los grandes proyectos de Netflix para el 2024. Recordemos que Araceli y Luis Miguel fueron pareja entre el año 2005 y 2009. Su relación es una de las más polémicas y mediáticas, pues ella es la única mujer que se sepa que le ha dado al sol dos hijos. Y sus nombres siempre son motivos de titulares en prensa y redes sociales. Sobre el rompimiento sentimental entre Araceli Arámbula y Luis Miguel se han dicho muchas cosas, entre ellas que el famoso le habría pedido a ella que jamás retomara su carrera artística, cosa que no le pareció a la chula. La verdad sobre este y otros puntos saldrían a la luz en el documental que Netflix prepara, cuyo título hasta el momento no se ha anunciado. ¡Suscríbete al canal!